...de la mañana, 40 minutos en todo el país, momento de compartir con ustedes lo más importante del espectáculo, por eso, señor Álvarez Herrera Alejo, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, Silvita, para vos y para todos, y efectivamente tenemos un ratito para hablar y vamos a comenzar hablando de el Beatle que tal vez ha sido más subestimado, aunque ha sido uno de los más simpáticos y carismáticos, hablamos de Richard Starkey, de Richard Starkey, ese es el nombre original, Ringo Starr, ese es el nombre que asumió como baterista de los Beatles y que tiene una tradición, desde el año 2008 invita a sus fans a que participen y celebren su cumpleaños con él. Hoy, 7 de julio, cumple 81 años y lo que él les dice a todos, que es lo que está diciendo en el video que están hablando, es que, por favor, a las 12 del mediodía, en cualquier lugar del mundo donde estén, en ese horario, a las 12 del mediodía, de cualquier lugar, posteen un mensaje que diga Peace and Love, Paz y Amor, que es como él titula todos sus cumpleaños y esa es la manera de celebrar con todos. El año pasado, con pandemia, participaron desde Sir Paul McCartney hasta un montón de músicos súper importantes, así que hoy a las 12 querés mandarle un feliz cumpleaños a Ringo Starr, hacelo a través de tus redes con Paz y Amor. Claro que sí, y está bárbaro, 81 años cumple, esa imagen que estás mostrando recién es actual. Es re actual, es de hace dos días cuando lanzó este video, invitando a todos a que participen. Claro que sí, bueno, intentaremos hacer algo, a ver, ingenioso para enviarle un feliz cumpleaños a Don Ringo, pero volvemos para estas pampas y volvemos para una mujer deliciosa con una voz exquisita. En realidad, más que volver a estas pampas, perdóname que te modifique, pero nos vamos para Brasil. Estamos hablando de Marisa Monte. Nos vamos para los rumbos brasileños, hablando de tal vez una de las cantantes solistas más importantes de Brasil de los últimos 30 años, con más de 15 millones vendidos en todo el planeta. Hablamos de la cantautora, música y productora Marisa Monte, quien está presentando un nuevo disco, se llama Porta, y que combina distintos géneros musicales que van desde el pop, jazz, el soul, y también samba brasileño. Por supuesto, este disco Porta tiene 16 temas, y en época de featureings o colaboraciones, dámelo como usted quiera, también hay colaboraciones aquí, como por ejemplo una con David Byrne, quien fuera el cantante de la importantísima banda, los 90, Talking Heads. Pero además hay un montón de otros, la cantante mexicana, Julieta Venegas, también tiene una colaboración en un tema. Así que primer disco de canciones inéditas que Marisa Monte lanza en los últimos 10 años, se llama Porta, y estamos muy contentos y con muchas ganas de escucharnos. Claro que sí, eh, lindísimo. Alejito, muchísimas gracias y vamos a encontrarnos mañana jueves. Por supuesto, mañana hablaremos mucho de cine y de algunos estrenos que tenemos. Claro que sí, a ustedes...